Hola que tal pandilla como estan? Aqui FerchoZombie transmitiendo Un nuevo video de recomendacion Asi es amigos, escucharon muy bien Un video de recomendacion Para un amigo Voy a recomendar su canal Y esto porque? Pues porque nos hizo esto Dos intros, los dejo con las intros Y volvemos para saber mas Ok? Disfrutenlas Ok compañeros Pues esas fueron las epicas intros Que nos hizo Pirangelo HD Su canal en la descripcion Si ustedes quieren que les haga Alguna de estas epicas intros Simplemente vayan a su canal, suscribanse Y dejenle hashtag Soyunzombie Para que sepa Que vienen de este canal Y pues compañeros Vamos a tiburrarlo de trabajo Ustedes diganle Quiero una intro 2D Y suscribanse a su canal Vale? Los que se suscriban Por favor comentenme en este video Que fueron a apoyar Y algún dia se los recompensare Jeje Asi que me despido de ustedes Espero que Que cuente con su apoyo Y Espero tambien que consigan Una intro epica Como las que acaban de ver Asi que Hasta la proxima pandilla Y Gracias Pirangelo Te quedaron muy epicas De verdad Muchas gracias 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 Gracias